Un abrazo. La Jefatura de Derecho Público y el Observatorio de Intervención Ciudadana y Constitucional en el marco de los 50 años de la firma de los tratados de Estocolmo quieren invitarlos a charlar sobre Constitución y Medio Ambiente. Les esperamos este jueves 26 en el Auditorio Darío de Chandía a las 11 de la mañana. Igual transmitiremos por las redes sociales de la universidad, entonces también les esperamos en Facebook y en YouTube. Nos vemos. En el Observatorio de Intervención Ciudadana y Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre nos sumamos a las actividades que viene realizando el área de Derecho Público. Les invitamos a que nos acompañen este jueves 26 de mayo a las 11 de la mañana del Conversatorio Desarrollo y Cambio Climático en el cual intentaremos responder a la pregunta acerca de si son convenientes las estrategias que el gobierno colombiano ha adoptado para combatir el cambio climático basadas en el concepto de desarrollo sustentable. Nos vemos entonces. El Observatorio de Intervención Ciudadana y Constitucional quiere invitar a toda la comunidad unilibrista a participar en los eventos que está fomentando el área de Derecho Público. Estos espacios son fundamentales para entrar a estudiar todos esos contactos y convergencias que tiene el Derecho con áreas tan importantes como lo son la filosofía, la economía y en este caso la política medioambiental. Muchas gracias.